¿Por qué el azúcar ayuda a bajar de peso? La respuesta es sencilla, porque el azúcar aporta calorías vacías sin nutrientes. Dejar el azúcar puede ser todo un reto. Los alimentos dulces son una gran apetencia para todos. Lo mejor es dejarla de manera gradual. Al principio reducir la cantidad de azúcar o reemplazarla por otros endulzantes. Algunos alimentos sustitutivos pueden ser la miel, el jarabe de arce, el agabel, la azucra losa o la stevia. Si se reduce o elimina completamente el consumo de azúcar, se pueden ver resultados en cuanto a la pérdida de peso en un periodo relativamente corto. Dejar el azúcar no solo te ayudará a bajar de peso. Dejar el azúcar disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, de cáncer, asma, presión arterial alta y problemas óseos. Además, una dieta sin azúcar puede ayudar a mejorar la regularidad digestiva y a estimular el sistema inmunológico.